Hola a todos, soy Aileen y me acompaña como siempre Anarel. Vamos a continuar chicos con nuestra guía de Fallout New Vegas dentro de la expansión Dead Money. Habíamos dejado a nuestro amigo God en su versión la mejor posible que era mitad God, mitad Dog. Sí, todo fusionado. Una personalidad equilibrada para que tenga un final bonito. Y ahora vamos a hacer lo mismo con Dean Dominó que nos espera en el teatro. Vamos a conseguir que el orgulloso y prepatente Dean también tenga un final bonito. La alternativa, que no te gusta Dean, que no te gusta que los personajes se acaben bien. Dales un tiro a todos y tal y como te pidió el Aya será un final rápido. Sí, pero bueno. Vamos a hacerlo bien. Vamos allá. ¿Qué habrá en el teatro? Peligros. A ver. Uy, qué bonito sitio. Todavía había luz. Si ese necrófago sigue vivo, solucionalo. O destrózalo. Qué directo. El Aya te va a estar insistiendo. Mátalos a todos y acabamos con este rollo. Que solo han servido para abrir el Sierra Madre. Y ahora ya acaba con la vida de todo el mundo. No lo hagas. No es necesario. Te vamos a mostrar cómo hacerlo para que todo el mundo acabe vivo y acabe bien. Incluido tú. Así que... Quédate con nosotros. Que ya queda muy poco para acabar la expansión esta. No queda nada. El mago Wilfred. ¿Aún seguirá vivo? No creo. Será un boss. Estará más muerto. Ahora es el fantasma cazador Wilfred. Su truco es que lleva aquí 200 años y aún se mueve. Ya ves. A lo mejor es este. Hostia, no. Se está enrollando con una pava. Hay una contraseña. Y hay algo más. No, es una loceta. Ah, vale. Creía que era algo. Pero no, no. Solo es loceta. Creía que era una tarjeta o algo, pero no. Ahí tenéis una máquina expendedora, ¿verdad? Sí, pero también me va a soltar la cabeza. Sí, eso sucede. No, 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 no. No, 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 no. Vale. ¡Wow! Era disparar o morir. Es todo un peligro ese pitido. No sé dónde está. Pero claro, siendo el teatro va a haber un montón. Vale. Desde aquí detrás de la barra no os va a pitar el collarín. Aquí podéis parar, robar y mirar dónde están las radios o altavoces que hacen la frecuencia del pitido. Ah, hay uno rojo y otro rojo. ¿Dónde está Dean? ¿Dónde pone Dean Dominó, quizás? Ah. Hay un cartel gigante en el escenario. Porque él, en principio, era un conocido famoso que iba a actuar aquí. No sé si iba a cantar o hacer un truco o qué. Ah, partitura severa. Hay una clave, decía. Por fin una cara, amiga. ¡Eh, colega! ¡Aquí! Digamos que estoy en un pequeño aprieto. Tuve que esconderme, salir por patas. El público de esta noche es algo mortífero. ¿Él de verdad cree que todavía está actuando y que todo está como en la antigüedad? No, no, no. Lo que pasa es que él se ha refugiado aquí porque lo conoce, pero se han activado un montón de hologramas. Y no solo hologramas, lo que hace que el collarín pite. Sí. Eh... ¿Habéis visto que no se ha tratado de amigo? Sí, ha dicho. ¡Eh, amigo! Si tú lo has tratado mal, te va a decir. ¡Eh, mierdecilla! ¡Te jodes! Que hay un montón de hologramas que te van a matar. No te va a hablar bien. No va a decirte. ¡Eh, amigo, amigo! No, te dirá lo contrario. ¿Cómo has subido ahí? No sé. Me desperté aquí y por un segundo creí que estaba soñando. Otra vez en los escenarios, el micro... Creí estar en el front. Bueno, salvo porque no había público. Antes llenaba salas enteras. Subí al escenario, me di una vuelta... De pronto, de los bastidores empezaron a salir hologramas. Vi que levantaban las manos hasta la cabeza y... Me acojone. Vinieron hologramas que habría por todo el lugar, claro. Mira, esos fantasmas no van a tardar en aparecerte por detrás. Los tipos de seguridad no los calborotas esos que se gastan tan buen rollo. Y si entras te quedarás encerrado. Ni te molestes en volver para buscar la salida. Es imposible. Hazme caso. A la mínima oportunidad, corre hasta la puerta de la izquierda. Usa la llave, la de la partitura musical, y espera. Tal y como están las cosas, sería mucho peor si alguno de nosotros aparece. Así que escóndete entre bastidores hasta que se nos ocurra algo mejor. Vale, entonces, la partitura que hemos cogido antes tiene una clave para salir por la puerta de la izquierda. Espera, ¿a la puerta de la izquierda? De tu izquierda o de mi izquierda. ¿Qué? Vale, mi izquierda es tu derecha. Sí, a la puerta de tu derecha. Casi hago que te maten. Bueno, que nos maten. Pero, Din. Oh, venga, tu izquierda y luego no, mi izquierda, no la tuya. A ver, ¿qué más nos dicen por aquí? A ver, saltavoces del teatro están conectados en sistemas unidos central, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué? Tenemos problemas más graves con los hologramas. No, no, espera. Tienes razón. El sistema de sonido del teatro también llega tras el escenario, así que esas ratas también andan por los pasillos de ahí atrás. Vale. Entonces, si desactivamos lo que le da energía a esos hologramas, desaparecerán. A ver, cuando gires a la derecha y llegues al pasillo, vigila cada esquina. Hay una a la derecha al pasar mi camerino y otras más adelante. Anda, igual me he dejado encendida la radio de mi camerino. Está en la mesa. Pero bueno, Din. Si pudieras desconectarla en lugar de dispararle... Bueno, como veas. Y había un altavoz en la sala de atrezo, en la pared, entre las puertas. Ve despacio, seguro que habrá más. Vale, con eso soluciono lo de las radios y los altavoces. ¿Dónde está el sistema de sonido central? Claro. Los altavoces los controla una consola central. Está al final pasando la única puerta que hay ahí fuera. Así que tienes que atravesar todo el pasillo. Cuando llegues, tendrás que desconectar la consola. Pero no tengo el código. Con el código se pueden apagar todos los altavoces. Silenciarlos. Si llegas a la zona de bastidores, ganaremos tiempo. Así que, tómatelo con calma. Hostia, tío. Madre mía, tenemos que desactivar un montón de cosas para poder hacer este lugar. A ver. Os dije que sería más largo que lo del compañero anterior. Es amable porque hemos sido amables. Si no, te diría, bueno, tú te apañas. Y no te explicaría nada, no te daría pistas. Tendrías que ir a ciegas. Por eso es mejor tratar bien a la gente. A ver. Voy a decir, una solución te pones en el control del terminal de seguridad. ¿Eh? Es verdad. Tienes razón. A ver, el espectáculo no ha empezado. Por eso la seguridad está desplegada. Como no nos dejan entrar, tendremos que encargarnos nosotros. Mientras montábamos todo este tinglado, hicimos ensayos. Y, bueno, Sinclair hasta hizo grabaciones en hologramas de los distintos números para que viéramos cómo actuaba cada uno ante un público ficticio. La cosa es que al acabar la grabación llegó al teatro un público agradecido, tranquilo y dócil. Ninguno de seguridad con sus rayos aniquiladores. Así que encuentra la música, llévala a la sala de proyección que hay arriba y ponla. Tal vez restablezca la seguridad. Merece la pena intentarlo. Vale. ¿Quiere simular un evento que sucedió hace mucho tiempo donde no había seguridad en este lugar? ¿Y dónde está la música? La holocinta debería estar donde yo la dejé. No, espera. Seguramente está en el camerino de Vera. En mi escritorio puede que haya una llave. Da igual. Pilla la llave de mi habitación y busca en la de Vera. La holocinta tiene que estar allí. En cuanto a la cabina de proyección... A veces Vera iba a la cabina de proyección, así que tenía que tener una llave maestra. Busca por su habitación, debe de estar allí. Vale. ¿Por qué tiene él una llave de la habitación de Vera? Porque seguramente tenía un rollo con Vera a espaldas de Sinclair. ¿Habéis visto las cosas que podéis saber si os parece escuchar? Bueno, le voy a decir que de acuerdo. Voy a la derecha a la puerta cerrada. Eso es. Vamos, vete y procura que no te maten. Si la cagas, moriremos los dos. Entonces no le preocupa tu vida, le preocupa la suya. Pero bueno, vamos a intentar que no nos maten. ¡Wow! Uf. ¿Veis cómo hay un montón de su vida? Aquí no, aquí ni te ven si quieran. ¿Hay algo ahí arriba? Sí. Esto hay que quitarlo. Cien de reparación. Si tenéis cien de reparación, podéis apagarlos ya. Pero si no tenéis tanto, no os preocupéis que también os enseñaremos... ...cómo hacerlo. De todas maneras, cien de reparación es fácil alcanzar en el Falud... ...ya que es muy necesario para las armas y armaduras. A ver, esta zona tiene... ...como veis. Entra, 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 entra. La radio, la radio. ¡Ah, no, 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 no! ¡Oh! ¿Y si guardas la partida, Darell? Yo le metería un escopetazo a la radio de Dean. ¿O se enfada por eso? Se enfada. ¿Ah, sí? Se va a enfadar un montón. ¡Ah! ¿Se intenta desconectarla? Ah, aquí había uno. Espera. Que voy a ponerme... ...la pistola. Sí, mejor, porque las balas de escopeta hay menos. Vale, ya está. ¡Uf! Vale, pues la radio no está haciendo nada. No la rompáis. No, no la rompáis. Que es propiedad de Dean. Y ahí hay una llave. Llave de los camerinos, de vera. ¿Por qué? Es que, ¿ves? ¿Por qué tenía la llave del camerino de ella? Yo le he querido preguntar por qué tiene la llave. Por si se enfada. Está claro. Y si hasta se dejó allí una holocinta. Está claro. Tenía un rollo con Vera. ¿Qué? ¿Cinta de chantaje? Pero Dean... Le hacía chantaje a Vera. Seguro. Y a Sinclair. Y a todo el mundo. ¡Era un chantajista! No, solo tenía fama porque... Mirad, ahí hay un cartel. Vamos a enfocarlo. Ah, voy. Para que veáis. Este cartel sale en las pantallas. Mantallas de carga. Así era... Así era, Dean. Dean antes de que se hiciera necrófago. Vamos a escuchar esta. Era tan famoso que tenía, pues eso, carteles y de todo. Pero ya habéis visto que llegó a ser famoso con malas cosas. A ver. Una verdadera muñeca. ¿Y ya está? Se supone que... No lo sé, la verdad. Tenía un rollo con Vera. Estaba colgadísimo de ella. Pero Sinclair la quería para él. Vale, vale. Casi, casi. Fijaos muy bien donde Anarel está disparando a los emisores de ondas. Que eso es mucho peligro. Si no, el collarín, boom, boom. Y tu cabeza, plan, plan. Sí, empieza ti, 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 ti. Y a final te mueres. Madre mía, parece... ¿Te has dado cuenta que parece el enemigo este del Silent Hill? El cabeza pirámide este. Quizá pueda desconectar a esos fantasmas con el viejo terminal del director de escena. ¡Mierda! Ya he tenido bastante. Espera, espera. ¿Dónde está Dean? Yo lo he oído. Sí, está cerca, pero no podemos hacer todavía. Está intentando hacer algo, pero no puede. Su collarín pita y hay hologramas y hay de todo. Yo sé lo que hay. Vale, hay una radio. Perdón. ¿Vera estará viva? Me refiero, ¿será una necrófaga? No tengo ni idea. Pero, Dios mío, pita muy rápido. Vale, ahora tenemos que poner... Luego iremos a la... Ahí hay una bolsa del doctor. Sí. Cógela. Oh, Dios mío. Osito de peluche. ¡Eso era un niño! ¡Oh, Dios mío! Bueno. Pilló la explosión. Lo que voy a... Como tengo la llave... Uy, voy a ir. ¡Ah! Me encanta el sigilo que te gastas. Ahí con la luz encendida del Pip-Boy y el collarín pitando. ¡Ah! Dios mío. Vale, cogeis la llave de la habitación de Vera. Para entrar tenéis que coger lo que hay en la habitación de Dean. Y ahora... ¿Cómo es esto? Una cinta. ¿Ves? Se quitan los hologramas y aparece Dean cantando. Y ahora aparecen hologramas de Gen. Era público ficticio para ver cómo iba a quedar toda la actuación. Vale. Me recuerda, Narelo, cuando hacemos... Antes de grabar una prueba de audio o de vídeo para ver que todo está correcto. Lo mismo. Así va a ser, Sierra Madre. Pero que la música no os distraiga. Vuestro collarín va a pitar todavía. Vale, ahí está. Unos hologramas animando y ahí está holograma de... Y ahora encárgate del necrófago. Esto ya ha durado demasiado. Guarda la partida en un lugar que no pite. Fue buena idea distraer. El Aya insistirá en que los mates a todos, pero no hace falta, ¿eh? No te desactivabas. Somos un buen equipo. Yo me encargo del espectáculo y tú... ¿Dónde está la radio? Espera. Ahora ya podemos apagar. Oh, menos mal. Ha dejado de pitar. Y ahora vamos a continuar. Por fin, podemos explorar la habitación de Vera y ver qué pasaba con Dean, con Sinclair, con Vera. Cómo murió ella. ¿Dónde está su cadáver? ¿Dónde está ella? Era muy, muy guapa. Por eso le hicieron famosa. O sea, mirad. Ese es un póster de ella, ¿verdad? Ahí estaba. Comienza de nuevo en Sierra Madre. Esta era Vera. Y como veis, era muy, muy atractiva. Tanto que los dos jefazos se colgaron de ella. Y acabó muy mal. Acabó todo muy mal. No hay nada secreto por ahí, en plan... Ahí había una foto de Dean. O sea, ¿por qué en el camerino de Vera, que se supone estaba con Sinclair, hay una foto de Dean? Pues no lo sé, pero vamos a hablar con Dean. Sí, parece que tiene cosas que contar. Llega el momento de hablar con Dean. O le hacía el chantaje, o Vera estaba de verdad enamorada de Dean, o ahí pasaba algo, ¿eh? Esos fantasmas eléctricos no son un público muy agradecido. Al menos los de la villa sabían comportarse. No sé cómo acabé aquí. Supongo que en el casino aún reconocen a los clientes a pesar de todo este tiempo. ¿Te convence? No, yo creo que él estaba ya obsesionado con entrar. Fue lo último que vio antes de la guerra. ¿Estás bien? Ahora sí, dice algo del público cautivado, o era el artista cautivo, bueno, no sé. Mira, no soy de los que se ponen pesados dando siempre las gracias. Mejor un simple hasta luego, pero te agradezco que me salvaras el pellejo. Sé que no te salió de dentro hacerlo, así que mejor te devuelvo el favor con algo más práctico. Algo que nos sirva a los dos. Un momento, ¿te está intentando ligar? No. Ah, menos mal. No soy idiota. Sé que estoy aquí por el viejo ese y por ti. Además, llevas collarín. Por eso confío algo más en ti que en el viejo. A ese le gusta controlar más de la cuenta. Ya verás cómo te alegras de estar de mi parte. Digamos que sé cómo entrar en el refugio del casino. Un momento, ¿había un refugio en este casino? Había un refugio de Voltec, no, pero... Ah, un tipo de refugio atómico. Sí, sí. Ah, digo, hombre, digo, ¿construyeron el Sierra Madre también un refugio de Voltec? No, no, no. Algo parecido. A ver qué quiere decir. Un momento. Estaba usando a Vera para llegar a Sinclair... Era su socia. Socia. A lo mejor eran una especie de timadores y querían el dinero de Sinclair. Me parece que por ahí va a los tiros. Sinclair ya estaba bastante perjudicado. Yo me limité a hacer las presentaciones. Ella sonrió, coqueteó con él, le enseñó un poco las piernas... Y él levantó todo esto en su honor. Con decirte que hasta la convirtió en la llave de su refugio... Lo que hay que ver... Lo que Sinclair no sabía es que yo ya me había adelantado. La manipulaba como quería. O sea, que Dean controlaba a Vera y Vera controlaba a Sinclair. Así de esta manera, como A es B y B es C, A es C. Dean controlaba a Sinclair. Sí, sí, sí. Lo único que tenía que hacer era entrar en el Sierra Madre para la gala... Y usar su voz para abrir la puerta. Después sería coser y cantar. Habría sido el mayor golpe de la historia. Sinclair se habría quedado solo. Arruinado. Entonces, ¿qué ha pasado? La bomba. La bomba, el estropeó todo, claro. La bomba. Vera se quedó encerrada. Pasaron unos cientos de años, que se dice pronto. Y cuando todo estaba a punto de terminar... Apareciste tú. Ahora terminaremos el trabajo. Irrumpiremos en el Sierra Madre y lo desvalijaremos. Frédéric Sinclair pasará definitivamente a la historia. ¿Qué problemas tenías con Sinclair? Yo creo que él sí que estaba enamorado de Vera. Creo que sí. O Vera de él o algo. Y no le molaba que ella tuviera que acercarse a Sinclair de esa manera. ¿Problema? ¿Con el ilustre y todopoderoso Sinclair? ¿Ese déspota ingreído que iba de sobrado y se creía intocable? Era él quien tenía el problema. Siempre impasible, no se alteraba por nada. Ni siquiera después de que su vida empezara a arrastrarse por el fango. Siempre viendo un futuro esplendoroso y brillante. Por eso decidí arrebatárselo todo. ¿Pero qué te hizo? ¿Por qué lo odiaba tanto? ¿Qué me hizo? Pero tú no me has escuchado. ¡Se creía mejor que yo! ¿No me crees? Mira a tu alrededor. Este enorme casino, erigido como un monumento colosal. ¿Crees que era por una mujer? No, era puro ego, reflejo de su vanidad, perfecto para él. Tenía que bajarle los humos, ponerle a mi nivel. ¿Comenzar de nuevo? Hay cosas que acaban hundiéndote en la miseria. Tenía que demostrárselo. Entonces se lo va a demostrar ahora, ¿cómo? Sinclair está muerto hace 200 años. Claro. O sea que... Al principio no lo tenía claro. Luego apareció el viejo. Después tú. Y después esa mujer. Llena de cicatrices. La que habla por signos, con esas marcas a ambos lados de la boca. La llevé a la clínica y la operé hasta dejarla como nueva. Si se cura, su voz ya no será la misma nunca más. Eso si no se queda atrapada en el Sierra Madre. Si se queda allí... Si se queda allí... ¿Y si está viva? ¿Y si es una necrófaga o algo? Claro. Entonces podrá cantar como los ángeles. Aunque no lo garantizo. En resumen, si unes y ordenas los trozos de la canción de la señorita Vera Kiss, el Sierra Madre abrirá sus puertas y podremos empezar. Ah, o sea que las partituras de Vera son la clave para acceder a esa zona... Pero necesitaba la voz de Vera. ¡Ah! No sé si Vera está muerta o no, así que voy a coger a Christine y le voy a poner... La voz de Vera, porque se necesita la partitura y la voz de Vera. Pero se ve que estaba estropeado el autodoctor. Y se pasó y la dejó moda y echa polvo. Claro. Claro. Bueno, pues mira... Madre mía, pero es mala persona, ¿eh? Sí. Bueno, en fin. En fin. Adelante, por mí, no te cortes. Solo voy a tomar algo de aire. Ese número ha sido más duro de lo que pensaba. Y ya está. No está muerto, no nos odia, no ha muerto nadie. Ha sido difícil, porque la verdad que no he sido buena persona. No. Pero nos ha facilitado muchas llaves, muchas pistas. Y nos ha explicado toda la historia. Y nos ha explicado toda la historia. Vera está muerta y Christine no tiene la voz de Vera. Es más, se quedó muda. Pero tendremos que encontrar las partituras e intentar hacer algo. Sí. Vamos a subir esto a 90. Y esto a 80. Nos vamos a quedar aquí. Ya hemos hecho la misión de Dean. En el próximo vídeo iremos a por la última compañera. Exacto. A por Christine. Tendremos que subir arriba del todo. Ella se encuentra en las suites, en las habitaciones más lujosas, arriba del todo. Y por lo tanto tendremos que ir subiendo y recorrer bastante el lugar. Así que no te lo pierdas. Quédate con nosotros. Como siempre te digo, para no perderte nada, pásate por el canal y suscríbete. Una vez allí, pues dale a la campanita para activar las notificaciones. Que así podrás saber cuando tenemos vídeos nuevos para ti. Antes de acabar, dinos a Narelle, ¿qué vas a elegir? Pues voy a coger esto. ¡Están para comérselos! De encontrar a los potentes, objeto de curación, pasta, roja fina o morcilla al saquear a cualquier criatura. Venga, va. Ah, sí. Aquí abajo... Un momento. Es solo... Aquí hay un casto reforzado de Sierra Madre. Podéis hablar con Tim si queréis. Y aquí está otra de las cartas únicas. No, ya dejéis. Y solo queda una. Eso es. Y ahora sí ya... Nos quedamos aquí, chicos, para seguir viendo nuestra guía. Pues nada, quédate con nosotros. Te espero para el siguiente vídeo de Fall of New Vegas dentro del DLC. ¡Death Money! ¡Death Money!